Yo con la bojilla para afuera. Ahora si que se es alto, ¿sabes? Esta es, tiene buena carga de Nectún. Yo creo que es más el hambre lo obligó a pegarse de que otra cosa. Pues que bueno, por lo menos, pero ya prende. Como empuja. Como empuja, como salquea, eh. Si llega a beber esta, con esta que se bebe entera, pues sería una y media, no se le puede dar más de eso. Hay que verla ahora, a ver cómo se acciona. Si no le da viajea o algo. Esta para allá. La jartera que se está dando, eh. Ya lleva la mitad. Ya no se ve esquelético. Ya con ese Nectún, ya no hay que darle purina ni nada. Ya cuando esté grandecito, que él prenda con el solo, ya se devuelve de... Se va allá. Se la llevo completa esta también, ya tú, eh. Ni por qué me mueves rabo como si fuera un perro. Se va allá. La hace hambre de mi animal. Completa se la llevo, mira. Se da la mitad ahorita, y esta ahora, y la lleva más de la mitad. Mira cómo cabecea. Ya se ve lleno la colapa de la vacilla, ¿viste? Sí. No. Ya no se ve... Ya no se ve el hueco. Ya no se ve el hueco. El que se ve va esta entera y olvídate. Hoy duerme contento. Hay que ver cómo, cómo... Cómo la asimila. Que no maneja con viajea o algo. Pero esa mamadera es un poquito más larga. Ya hace harto. Yo creo que ya está... Nah. ¿Ves? Está buscando, eh. Está mamando fuera ya. ¿Viste? Tienes que terminar de dársela porque se va a dañar. Mira la boda. ¡Ah! ¡Ah! Pudeo lo que quiere. Pudeo lo que quiere. Así hace al menos porque no le queda el cuello virado. Que la coge con el... Con el labio cuerpo cómodo. ¡Ay! Se la llevó entera mamita. Miren cómo se puso molito. Un cogedondito. Un cogedondito. A mí que era la leche. Porque la leche... No le gustaba. A otro le salga va, que te lo salga acá. Mira. ¡Ay, Titi! Le gustó a Emo. Vente. Se enchuló de él, amor. Acabó. Se acabó, Jimmy. Se acabó. Vente. Espérate. Ya está. Ya está. Jimmy. ¿Qué pasó? Ahora que beba agua, si quieres más. Mira. Toma agua. Por si acaso. Dale esa agua por si acaso. Jimmy. Jimmy. Ven acá. ¿Quieres más?